Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 20 de agosto del 2024, son las 5 con 30 minutos de la mañana. Yo ayer desvelándome, desvelándome para descargarles los libros de texto gratuito y resulta que alguien que pertenece a materiales educativos filtra todos en PDF. No puede ser, ¿por qué no nos dicen desde antes? Pero bueno, no importa. Al final nos sirve a todos, nos ayuda a todos, maestras y maestros. Me decían ayer que en el caso de preescolar, creo que en el de tercer año, el de múltiples lenguajes lo descargué mal, lo descargué uno doble, me parece. Bueno, aquí van a tener todos, preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria también. Todos los libros ya van a estar descargados en esta liga que te voy a compartir. El buen Sadi Arturo Loaiza, aquellos que decían que era venezolano y que no sé qué. Bueno, pues sí, vivió o más bien nació en Venezuela, pero que está trabajando actualmente en materiales educativos aquí en México. Nos comparte la liga y dice, Estimados colegas, en esta liga pueden descargar todos los materiales educativos de la nueva escuela mexicana. Compártenlo con los colegas, avancemos juntos en la apropiación de nuestros libros de texto gratuito. Ciclo escolar 2024, 2025 y ya ha tenido varias compartidas. Miren, 516 y 31 comentarios. Así que qué bueno que materiales educativos compartan este material porque al final ellos lo diseñaron. Hubo hace un año un detalle porque la Conalitec me canceló ese video. Me decía que estaba violentando los derechos de autor y que por esa razón tenía que eliminar el video. Sin embargo, creo que hoy no va a haber ningún problema. Hoy podemos revisarlos. Miren, aquí está preescolar. Aquí lo vamos a dar clic. Aquí está por grado. Los que son por fase de este lado. Miren, me parece muy bien. Los tiene muy bien organizados mi buen Sadi. Aquí está primaria, igual por grado. Ok. Ahí está. No sé qué sea esto de... A ver, primaria. Este archivo, no sé qué sea. Pero no descarguen esto. Y después viene secundaria. Primero, segundo y tercer grado también. Tenemos telesecundaria. Ahí está también. Primero, segundo y tercer grado. Y tenemos el libro sin recetas. Ahora sí, por fase. Fase 2, 3, 4, 5, 6. Y fase 6 de telesecundaria. Que supongo yo que es la misma fase 6 que la de secundaria. No creo que cambie mucho. O más bien no creo que cambie. Pero ahí está. Cada uno de los libros de texto para este ciclo escolar 2024-2025 en formato digital. De la nueva escuela mexicana. ¿Esto tiene que llegar impreso? La respuesta es sí. Tiene que llegar impreso a las escuelas. Descárguenlos. Revísenlos. No los dejen en esta liga. Porque de pronto hay personas que eliminan la liga. Mejor descárguenlos y guárdenlos. Y miren, hay un nuevo libro que se llama Nuestros Saberes. Historia del Pueblo Mexicano. Y este es multigrado. Este lo dejó fuera. Me parece que es un nuevo libro. Me parece interesante. Habrá que revisarlo. Repito. Y bueno, ahí está la información. Le agradecemos mucho a Sadi Arturo Loaiza que nos haya compartido esta liga. O bueno, que la haya compartido al magisterio. Porque no fue que me la mandó. Sino que me la encontré en redes sociales. Y dije, ah, qué padre que subieron esta información. Les agradezco por haber visto este video. En la descripción les dejo la liga. Para que ustedes puedan revisar y checar los libros que quieran. Revísenlos. Compártanlos. Suscríbanse al canal. Y si no los vuelvo a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video. Compartir. Y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales. Que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. 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 Gracias.